Si mañana me perdieran Con un inmenso mar Y la noche me cubrirá Con su manto estela ¿A dónde volaría Mi última oración? El último latido En mi azul corazón No sería a ti No sería a ti Esta vez no sería a ti No supiste dar lo que yo te di No supiste ver lo que hay en mí No sería a ti No sería a ti Esta vez no sería así No supiste dar lo que yo te di No supiste ver lo que hay en mí Si tan solo un fragmento Pudiera conservar Una final memoria Para recordar ¿A quién me llevaría A mi destino astral A mi destino astral No supiste dar lo que hay en mí? No sería a ti No sería a ti No sería a ti Esta vez no sería así No supiste dar lo que yo te di No supiste ver lo que hay en mí No, no sería a ti 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 No, no sería a ti